Pues es viernes y recuperamos la tertulia estrella habitual con Pepe y con Jesús. Vamos a darle caña. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí tenemos la tertulia estrella Galicia 0-0 que nos va a acompañar en esta tertulia que estamos grabando antes del sorteo de Champions. Si esta fuese una tertulia de fútbol, pues sería preocupante que no pudiésemos hablar del siguiente rival del Madrid. Pero ya sabéis que en esta tertulia el guión lo hacen Pepe y Jesús y muchas veces no se habla de fútbol, sino de todo lo que le rodea. Así que espero que os guste esta tertulia estrella Galicia 0-0. Agradecerle a la mejor cerveza del mundo que nos acompañe y doy paso a Pepe y a Jesús. ¿Qué tal? Te agradezco. Yo te agradezco que me otorgues el término de coautor con el guión de esta tertulia porque es posible que la tertulia yo pueda colaborar mínimamente. En la vida normal, en lo que es la economía mundial, son los Benguechea y tres familias más. Los Rothschild, los Rockefeller y yo no sé. Y los hijos de Rivera, ¿no? De Estrella Galicia. Efectivamente, no, pero bueno. Mueven el mundo, o por lo menos lo alegran. Efectivamente. Eso seguro. Efectivamente. O sea, que ellos son los que marcan la agenda mundial. La agenda mundial, en ese sentido, yo poco puedo aportar, pero bueno, estamos... ¿Qué hora es ahora mismo? O sea, para que yo me ubique. ¿Ha pasado ya el sorteo o todavía no ha pasado el sorteo? Bueno, cuando esté saliendo este vídeo habrá pasado el sorteo, pero ahora mismo son las 11 menos cuarto. Vamos a tener que terminar más o menos, ¿no? Pues como a menos 20, porque yo voy a hacer un directo del sorteo en el canal. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos ahí, ¿no? Bueno, pues ya, pues escuchadme. Vamos con lo obvio y vamos con lo normal. ¿A quién os pedís? Ahora, el Dortmund no. El Dortmund yo creo que es el rival más asequible de los que hay ahí. Me parece la respuesta de un adulto, ¿eh? O sea, yo estoy ahí también. O sea, yo estoy en ser adulto. O sea, en ser... No necesito más estímulos extras. No, no, no. Es que no necesito un Barça. O sea, es el Dortmund o el Bernabéu. Yo sé, es lo que pediría. Bueno, el Dortmund o el Bernabéu. Eso es lo que más me interesa. Y segundo, a ser posible, si pudiéramos elegir rival, que este es un debate que es totalmente... En fin, en balde, puesto que... Vacuo. Es un debate vacuo. Primero, pidiéramos lo que pidiéramos. Va a salir lo que tendrá que salir. Y seguro que es que ya ha salido, cuando lo vea el lector. No, pero... O sea, que es el debate más tonto que podamos tener. Pero en cualquier caso, para que conste, yo querría que el espectador esté viendo esto y que haya salido el Dortmund. Que se sepa que es el Dortmund y que la vuelta es en el Bernabéu. Y de no poder ser el Dortmund, yo te diría el Arsenal. Equipazo. Equipazo juega maravillosamente, pero con un estilo que nos viene bien. Nos viene bien. Yo, a quien no quiero... Estilo de Dios, Jesús, eh. Estilo de Dios, Jesús. Y para el momento en el que salga esto ya se sabrá. Yo, ya se sabrá si estoy hundido o no. A quien no quiero es al Barça. Pero no porque nos puede eliminar, que yo creo que les eliminaríamos. Sino por la inmensa pereza de enfrentarme a ellos. Es decir, hay una parte de mí que se resiste a aceptar que esta gente siga ahí como si no pasara nada, ¿no? Después de todo lo de negreír. Entonces, tener que jugar una eliminatoria de Champions con unos tíos que no deberían estar en Champions, que no deberían estar ni en el bombo, es algo que me subleva profundamente, ¿no? Me subleva verles en el bombo y me sublevaría más todavía tener que jugar contra ellos en cuatro de Champions. Entonces, cuando el espectador esté viendo este vídeo, ya sabrá mi estado de ánimo. Jesús, entendiendo el razonamiento, yo al Barça lo coloco en el medio, ¿vale? De mis preferencias. Es decir, está ahí en el Ecuador, aunque por equipo creo que es el segundo o tercer peor equipo. Si te toca el City, ¿te cabreas más que si te toca el Barça? No, no, porque también me cabreo. Un equipo con 115 cargos en su contra. Pero no voy por esa parte, ¿eh? Voy por la parte de si es el mejor equipo. Es decir, curiosamente, según me voy haciendo viejo, cada vez me interesa, no es que me interese menos eso, sino que hago una especie de apriorismo, ¿no? No pienso en quién se va a clasificar, pienso en contra quién me apetece jugar. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, no me apetece jugar contra equipos que tengan cosas, contra clubes que tengan cosas muy oscuras que me producen un fuerte rechazo. Yo quiero jugar contra gente edificante, ¿sabes? No quiero jugar contra clubes que compran el sistema arbitral. No quiero jugar contra clubes que tienen 115 cargos financieros en contra. No quiero jugar contra clubes que auspician y financian a neonazis, que prefieren insultos racistas incluso cuando no están el Real Madrid por medio contra un jugador del Real Madrid. Contra equipos, contra clubes así prefiero no jugar porque sacan lo peor de mí. Porque sacan lo peor de mí, simplemente. Prefiero jugar contra gente normal, ¿no? Bueno, pues chicos, un Bayern de Múnich, a pesar de que deportivamente les temo. Pues eso, un Dortmund, un Arsenal, gente normal, ¿no? Gente normal, gente respetable. Es lo que yo quiero como rival en esta vida. Pepe, ¿tú cómo estás con este tema? Yo te diría que lo que... Yo citaría a la tía May cuando le dijo a Peter Parker que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entiendo lo que dice Jesús, pero alguien tiene que arreglarlo. Y evidentemente, alguien tiene que sacar este tipo de manzanas podridas del bombo y solamente puede ser uno. Entonces, podemos... Eso también es lo que tiene la perspectiva, sí, sí. Me han marcado la hoja de ruta. O sea, todo lo que tú no quieres lo quiero yo uno detrás de otro. Es decir, yo quiero al Barça, luego quiero al Atleti y por último quiero al City. Y ya está. Lo podríamos llamar el recorrido higiénico, ¿no? A ver, ese recorrido en Champions te lo firmaría a muerte yo. Quiero decir, si a mí me dicen, te toca en cuartos el Barça, que insisto, para mí está en la mitad de mis preferencias. Porque por nivel de equipo estaría más abajo, pero entiendo lo que dice Jesús, entiendo que habría una presión extra. No me apetece esa eliminatoria. Pero me dicen, te va a tocar Barça, después Atleti. Y la final, no antes. El City, donde yo creo que son más batibles a un partido que a dos. Entonces, vamos, es un camino que te firmo, vamos, ya mismo. A ver, es que uno es superhéroe, pero no gilipollas. Vamos a ver, por eso no te creas que es casual lo que te digo. Yo es que creo además que a mí, por ejemplo, me preocupa incluso en mayor medida mi equipo más que el de enfrente. Entonces, yo estoy más tranquilo con equipos que sé que te van a enchufar sí o sí. A mí el Borussia me parece que es un Leipzig bueno. Y entonces, te puedes llevar la sorpresa que nos llevamos en la vuelta. Pues que digas, bueno, el Borussia hemos ganado 1-0 allí. O hemos empatado, la vuelta es en casa y te puedes llevar un rapapolvo como el que estuvimos a punto de llevarnos el otro día. Yo creo que con la presión extra de tener un Barça o de estarte jugando la cara con el Barça, con el Atlético de Madrid. Yo creo que eso no pasaría. Y entonces, yo creo que a doble partido, o sea, es evidente que el Atleti nos ha tomado la medida a partido único. Pero es que creo que a doble partido la plantilla en Madrid es inasumible para los dos. Absolutamente inasumible. Entonces, pues habría que ver. Es verdad que es mejor contra estos a doble partido que a un partido. A un partido te puede ganar cualquier equipo en el mundo, ¿vale? Claro. Yo lo doy por hecho. A doble partido también, pero digamos que a doble partido el mejor se suele imponer. Por eso el City yo no lo quiero a doble partido. Porque me parece el equipo, el mejor equipo que hay en Europa. El que está más consolidado. Tiene una base de jugadores entre 27 y 33 años, que es la base del equipo, ¿no? Y cuando el Madrid ganó las Copas de Europa fue con una base de ese tipo de jugadores. Entonces, yo al City lo quiero a un partido porque quiero que la moneda, pues, que haya solo una moneda al aire, no que haya dos, ¿no? Entonces... Tiene todo sentido lo que decís. Y luego, por otro lado, al hilo de lo que dice Pepe, hay una cosa paradójica. Y es que yo quiero la vuelta en el Bernabéu, pero no quiero haber ganado el primer partido. El primer partido con un empate está bien. No quiero ganarlo. Salvo que sea un 2-5 contra el Liverpool, ¿no? Como el año pasado que dijimos, bueno, 2-5. A ver, sabemos que el Liverpool se va a adelantar, que no lo hizo al final, ¿eh? Sabemos que se va a adelantar, incluso que puede meter el 0-2, pero todavía les quedaría uno. Por lo menos, o sea... No, no, exacto. Sí, 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 sí. Si vamos a ganar, que sea por goleada, efectivamente. Porque qué mal, qué mal... Pero ni por esas, porque acordaros de la Juve, que ganamos 1-3 allí y luego fue el famoso penalti de Lucas Vázquez. O sea, qué mal se nos da... O sea, así como se nos da de perlas hacer grandes hazañas y llevar a cabo milagros impensables, qué mal se nos da administrar holguras, administrar resultados que van a favor nuestro. De hecho, Jesús, de hecho tú abogabas contra el Leipzig. Por un partido que yo creo que el Madrid no sabe jugar. A mí me parecía muy racional lo que estabas diciendo, porque decías, oye, no, nos conviene un partido tranquilo, cero épico, coño, anodino, ¿no? Burocrático incluso. Pero es que el Madrid no sabe hacer eso. Salió a hacer eso. Es que Ancelotti me hizo caso y, por supuesto, hizo muy mal en hacerme caso porque las pasamos canutas. O sea, no sabemos jugar a eso. Esa es la realidad. No sabemos administrar eso. Es una cosa tremenda. Y sobre todo no sabemos en Champions. O sea, porque para nosotros es el territorio de la hazaña, de la gesta, de la audacia y tal. Entonces, las medias tintas y la cosa administrativa, la cosa funcionarial, se nos da fatal en esa competición porque está intrínsecamente unida en nuestro cerebro al concepto de hombrada, ¿no? De hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, es curioso eso. Entonces, efectivamente, la vuelta del Bernabéu contra el rival que sea. La vuelta del Bernabéu y la ida a ser posible o empatar o ganar por tres o cuatro. Pero no ganar 0-1 ni nada de eso. 0-1 es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Claro, incluso hasta una… perder por la mínima le daría más gesto épico a la vuelta. Yo, por el tema del salseo, a mí me pone mucho y sobre todo porque creo que no están en su mejor momento los dos equipos españoles. De hecho, en las casas de apuestas son los tres equipos más flojos. El Barça, casi empatado con el Atleti y el Borussia. Y el Dortmund. Entonces, el dinero no tiene sentimientos. Ahora, que también es verdad que este Madrid que estamos viendo en los últimos tiempos, que todo puede ser porque sea el típico valle físico que también haya diseñado Pintus, pueden ser muchas cosas, ¿no? Estos últimos cuatro o cinco partidos que le estamos viendo al Real Madrid a un ritmo francamente aburrido. O sea, yo he llegado a pegar cabezadas, cabezazos. No hay otra aportación que hacer aquí. No es tema físico. Y es un problema. Eso me dicen, eso me dicen al menos. Están muy satisfechos en el nivel físico. Pintus encuentra que los jugadores están muy bien físicamente. Han hecho pruebas hace poco. Han hecho pruebas hace poco. Y yo la información que tengo es que los resultados son muy satisfactorios. O sea, el bache, que es indudable. El bache de juego, que es indudable. El partido del Celta fue un poquito mejor, pero tampoco para echar las campanas al vuelo, ¿no? El bache... Básicamente, con todo el respeto, no había rival. Esa es la realidad, ¿no? Pero tiene que haber alguna otra cosa. Que puede ser cansacio psicológico, puede ser... Yo creo que Ancelotti dijo la verdad. Después arrepintió y matizó en otra rueda de prensa. Pero a Ancelotti hay un momento donde le preguntan qué está pasando. Y dice, creo que necesitamos el parón porque tenemos cansancio psicológico. Eso es. No dice físico, sino que dice psicológico. En la rueda de prensa siguiente, Toribio le pregunta por el cansancio psicológico. Y Ancelotti le dice, yo dije eso. Entonces se equivocó el entrenador. Yo no quería decir eso. Pero yo creo que estaba diciendo la verdad. Yo creo que estaba diciendo la verdad. Que el equipo, a lo mejor... Sí, se ha quedado... O sea, ha sido un mes, ¿no? Este, el que llevamos. Donde a lo mejor el objetivo de asegurar la liga todavía estaba un poco lejano. Todavía estaba... Quiero decir, no eran los dos o tres partidos que ya si ganabas, sentenciabas la liga. Y la Champions, pues estaba en una fase un poco muerta. Porque es verdad que entre la ida y la vuelta y tres semanas se produce mucha descontinuidad. Entonces yo creo que el equipo, sabiendo lo que se viene... Por delante y sabiendo que le quedan los partidos más importantes. De alguna manera es como... A ver si se entiende esto. Es como que le sobraban ciertos partidos. Lo de Valencia sobraba porque era una auténtica pereza. Lo del Atlético de Madrid en casa. Un partido donde no tienes centrales. Pues de mucho sufrimiento psicológico ese partido. Porque no pueden colgarte balones en el área. Sobraba también. Entonces, creo que... Creo que por eso Ancelotti dice eso. Dice, joder, es que en abril vamos a... Ya nos vamos a estar jugando la vida en cada partido. Y eso es lo que quiere. A ver, las pruebas físicas de Pintus... Porque la gente lo entienda. En lo que consiste básicamente es poner una máscara mientras corren. Entonces mide el oxígeno que tú inhalas. La capacidad que tienes de absorber el oxígeno. Y el dióxido de carbono que tú exhalas. Y con eso se mide... Bueno, pues más allá de la capacidad pulmonar. Pues también la respuesta. La fatiga física que hay. Muscular. Y, por lo tanto, adecuarse el entrenamiento de cada jugador a la fase en la que está. Si dice Jesús que ha sido satisfactorio el resultado de esos test... Pues la mejor noticia que podríamos tener. Porque es que ya llega abril. O sea, ahora estamos en marzo. Pero realmente ya estamos en abril a nivel de competición. Y queda lo más gordo, Pepe. Sí, sí, son varios baremos. Creo que también miden el ácido láctico también. Para mirar un poco el... Eso, eso, eso. Tocan también... Claro, el único problema es saber exactamente qué baremos están usando. Me refiero, si usas los baremos contrastándolos con el propio equipo... Que vamos a ver. Que la negritud va a tener unos resultados acojonantes. Le hagan las pruebas físicas cuando se las haga. O sea, si tú vas en agosto y les pidas en mitad de vacaciones. Y tú coges a Camavinga, a Camavinga te va a parecer un toro en el momento que se lo hagas, ¿no? Es decir, entonces yo tengo cierta... Y es verdad que incluso visualmente tú has visto el equipo espeso pero has visto de repente que Valverde no paraba de subir y bajar, que Camavinga era un martillo percutor, que Vinicius estaba como siempre. Entonces sí que es verdad que dices pues probablemente tengan razón, ¿no? Cuando dicen que no es un tema físico. Y seguramente es esa sensación de que estás en un valle, de que estás viendo que todavía te queda la montaña y que cuando empiece la montaña pues será cuando lleguen los momentos más o menos fastidiosos, ¿no? Es complicado. La liga ya la tienes muy encauzada dependiendo de si el Atlético de Madrid este fin de semana quiere ser equipo ganador o quiere ser... Me interesa ese tema, ¿eh? Me interesa ese tema porque es que Pepe suele introducir buenos temas y podemos engancharlo con eso porque, claro, el Madrid tiene un partido contra Osasuna el sábado cuatro y cuarto que si lo ganamos a mí ya me va a hacer estar tranquilo todo el fin de semana, pase lo que pase, ¿no? Pero el domingo, el domingo el Atlético que ha empatado un partido y ha perdido otro en el Metropolitano en toda la temporada recibe a un Barça mediocre porque es un Barça mediocre. Y Jesús enseguida ha dicho no lo hará, o sea, no conseguirá ni siquiera un empate, o sea, no lo conseguirá. No, no, no. Pero es que el Atlético les puede adelantar en esta jornada. Sí, sí, sí. En el Porto de Champions. No, no, no importa. No importa. Está absolutamente igual. El Atlético de Madrid lleva impreso en su código genético que tiene que sucederle todo aquello que perjudica al Real Madrid. Y esto es algo que se filtra en todas las instituciones, en todo lo que tiene que ver con el club. O sea, desde la cúpula, el entrenador, los jugadores, por supuesto la afición, porque es un concepto, esto sí que es sociológico, no lo del madridismo de la Porta. O sea, sociológicamente el Atleti no puede hacer nada que beneficie al Real Madrid, incluso aunque le beneficie a sí mismo. Esto es así. Te estoy hablando de una especie de fatum. Es algo que cuelga encima de esa masa social y de ese club. O sea, no te estoy hablando ni siquiera de algo voluntario por parte de ellos. Es que no pueden escapar a su destino. No pueden escapar a lo que llevan impreso en el ADN que es que deben hacer siempre aquello que perjudique al Real Madrid. Porque su razón de ser como club, como entidad, como grupo social, es perjudicar al Real Madrid en todo lo posible. Entonces, el partido contra el Barça lo van a palmar. Lo van a palmar porque lo tienen que palmar. Porque el jugador del Atlético de Madrid, incluso el que tenga la mejor voluntad, sabe que pende sobre su cabeza la espada de Damocles de una afición que no le va a perdonar que gane al Barça. Puesto que eso beneficia al Real Madrid, aunque beneficie al Atleti también. O sea, todos los que peinamos canas y llevamos años viendo fútbol, sabemos que esto es así. Es lo que hizo que el niño Torres se fuera del Atleti cuando el Barça estaba goleando al Atleti y la gente pedía más goles en contra de su propio equipo porque eso perjudicaba al Real Madrid. Entonces, es así. Es intrínsecamente así. Es inherente al Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid gana ese partido, ¿qué queréis que haga? Pedidme lo que queráis que lo haga. Pero escucha que esto va por barrios. Que dos o tres jornadas después, que igual la liga ya está decidida, el Atleti de Bilbao viene el Bernabéu. y yo ese día, yo ese día, ¿qué quieres que te diga? Voy a ver el partido extremadamente tranquilo. O sea, es decir, yo ese día, yo ese día, creo que es un día para dar oportunidades a gente de la cantera, creo que es un día para ver qué tenemos en Valdebebas. Yo ese día me sentiré, yo soy vasco al fin y al cabo de ascendencia. ese día haré... Ya sabéis, familia de Burgos vengo echea. Efectivamente. Él podría haber jugado en el Atleti, yo también podría haber jugado en el Atleti porque tengo una abuela paterna que es de Bilbao. O sea, que mira, los dos podríamos haber sido una pareja mítica de centrales, él hubiera sido el fino, evidentemente. No, yo hubiera sido el que se manchaba todo el uniforme de barro. Yo hubiera sido el tosco. Efectivamente. Una cosa parecida. Y por meter y por seguir metiendo algún tema que me gustaría comentar con vosotros, yo vengo con una pancarta maravillosa que creo que no vais a estar de acuerdo conmigo, pero que se llama Sí, 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 Brahim es marroquí. O sea, estoy entusiasmado con que Marruecos haya apostado por Brahim porque eso implica que vamos a tener un subnormal menos en la plantilla. es decir, porque cuando al jugador... Contrólate, contrólate. Bueno, subnormal, dicho en los años 80, pero bueno, pues un disminuido menos en la plantilla porque cuando al Madrid a un jugador nacido en España lo llaman a la selección, le dan un cartelito, le dan un cartelito parecido al que lleva J. Jordi cuando va por la calle, le pone aquí su nombre, su número de teléfono, su dirección, por si se pierde y no traen nada más que problemas. Entonces, yo ya he visto que con Brahim que lo vamos a llevar, que se lo lleva Marruecos, sí, que lo vamos a perder para la Copa de África, pero que vamos a tener un tío que no filtra, vamos a tener un tío al que no te va a meter en ningún compromiso, vamos a tener un tío que no va a opinar de lo que tiene que hacer el Madrid o no tiene que hacer el Madrid para beneficiar a la selección española. Yo estoy absolutamente encantado, quiero darle desde aquí las gracias a Lluís de la Font, a este fantástico, a este fantástico seleccionador, de verdad, continúa así, si puedes trincar algo según el representante que tenga el niño de marras que te lleves del Barça, oye, te lo están mereciendo y hay que tirar para adelante porque nunca sabes lo que te va a durar esto. Lluís de la Font que es la Font de canaletas en este caso. Efectivamente, efectivamente, entonces, pues adelante. Si hay lo que tiene que haber, tienes que titular esta tertulia, sí, 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 Brahim es marroquí. No, no, es que yo lo cantaría en el Bernabéu, es decir, un problema menos que tiene un problema menos que tiene el Real Madrid porque es que el histórico está ahí, o sea, solo traen problemas los jugadores nacionales cuando van a la selección, estás temblando por la pregunta de marras, porque nunca le preguntan por la selección, o sea, cuando un jugador nacional va a la selección siempre le preguntan por la poca mierda que pueda haber en el vestuario del Madrid. Entonces, quitas un fleco suelto. Es verdad que yo viéndolo muy en frío le empiezo a ver bastantes ventajas, ¿vale? Viéndolo muy en frío. A mí me parece injusto lo que ha ocurrido con Brahim, ya lo he explicado en el canal, pero para empezar, ¿cuál es la principal contraindicación de que vaya con Marruecos? Pues la principal es la Copa África, Que se suele jugar los meses de enero. Bueno, pues la de 2025 se va a disputar en Marruecos, pero en verano. Y bueno, por lo tanto, ya no va a haber, ya no va a haber, digamos, interrupción de la temporada para Brahim. Y ya la siguiente será en 2027, joder, que largo, largo es, o sea, ya es bastante largo. Y segundo tema, en términos marketingianos, que fuese la selección española para el Madrid, creo que aportaría poco, o sea, no sería una gran cosa, no creo que fuese a ser la estrella de la selección, pero sí que puede ser una de las estrellas de Marruecos, África, continente africano, el Madrid no tiene ningún símbolo africano en estos momentos y creo que por ahí, fíjate, si a Brahim le va bien con Marruecos, que no sería raro, porque Marruecos fue semifinalista del último Mundial, pues dices, oye, pues el Madrid tiene colocado ahí un jugador que puede ser un símbolo para, bueno, pues para mucha gente, entonces creo que en frío, o sea, mi indignación ha sido porque para mí es una nueva corroboración de las chapuzas que hay en la Federación Española y de las tendencias que hay, vamos, que es muy tendencioso lo que se hace desde la Federación, pero más allá de eso, digo, pensando en el Madrid, no creo que sea un drama, como vamos, Pepe está encantado, yo digo, no creo que sea un drama, vamos. No, en términos madridistas es casi mejor, por muchas razones, pero por otro lado, en términos analíticos de lo que es la Federación y de su vínculo clarísimo con el Barcelona en esta especie de quiz pro quo de, bueno, yo te doy jugadores para que tú eleves mi nivel o digamos, para que tú eleves básicamente la cotización de dichos jugadores, ¿no? Y tú los pones y tal y no sé qué y yo te doy he hecho quiz pro quo y la verdad es que no sé o no quiero decir qué es lo que el Barcelona le da a la selección, ¿no? Bueno, hay ya cada uno que entienda lo que quiera, pero realmente es bastante indignante, ¿no? Porque fíjate, Kubarsí, que no digo yo que sea un mal jugador, seguramente es un buen jugador, pero es que tardan un minuto y medio en llegar a la selección. Es que parece, parecería que Luis de la Font, como dice Pepe, se rigera por criterios de lectura de portadas deportivas. O sea, él se diría eso, ¿no? Que él lo va cogiendo y los que van saliendo en el Sport y en el mundo deportivo como el próximo Beckenbauer o el próximo Messi, pues ese le tengo que llevar, ¿no? Porque la realidad es que Brahim ha hecho méritos sobradísimos para ir a la selección española, ¿no? Entonces, aquí, ninguno de los tres somos de esos, pero hay muchos madridistas que de alguna forma ejercen una una vinculación, tiene una vinculación mental entre el Madrid y la selección, a quienes les molesta mucho todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. No es mi caso y me consta que tampoco el de ninguno de vosotros, creo. O sea, yo me considero español y madridista, pero no hay ningún vaso comunicante entre ambas cosas. En mi caso lo vivo como realidades separadas. Pero hay madridistas a quienes les indigna que no vayan más madridistas a la selección española y que, por lo tanto, les haya indignado que no vaya a Brahim. Y dentro de su esquema mental tienen razón para indignarse, porque es injusto el trato que se le ha hecho a Brahim. Pero hay algunos que no... que pretendan que recaiga sobre la cabeza de Brahim. El hecho de que no haya ido, ¿no? Claro, algunos se indignan porque no lleve la selección a jugadores del Madrid y hay otros que se indignan con el Madrid por no tener jugadores de la selección. Que esos son, para mí, los más perniciosos o los que más... Oye, macho, si yo tengo a Camavinga es que no quiero a ningún español en esa posición. Yo quiero a Camavinga. Para mí es el mejor. Y si tengo a Bellingham no quiero el media punta español, quiero a Bellingham. Quiero al mejor. Quiero que son los mismos que se quejan de que el techo del Madrid sea traslúcido. O sea, hay gente que se queja de eso. Al parecer, al parecer hay gente que se queja de eso y, bueno, pues evidentemente yo ya llevo tiempo manteniendo la teoría de que si nace un gilipollas más en España se cae al mar o se da con los Pirineos o se pasa a Portugal. O sea, no cabe ni uno más. Somos dos mundial y evidentemente aplicando una ley de proporcionalidad pues tenemos que tener seguramente al ser el club con mayores seguidores pues tenemos que tener la mayor cantidad de gilipollas. Es algo que hay que asumir. Y yo ya por cerrar ese tema yo diría ¿tú no crees? ¿Cómo pensáis que lo hubiera ido a Iker Casillas si hubiera sido Luxemburgués? ¿Tendría la misma imagen en el Real Madrid o sería un mito del Real Madrid? Es una buena pregunta porque veo Yo creo que es un mito del Real Madrid Pepe a ti te puede caer mejor o peor pero No, 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 no es evidente que no es el mito que debería haber sido Podría ser un mito más indiscutido Esa es la historia o sea, Casillas podría haber sido pues la tercera pata o la cuarta pata de una mesa en la que una de las patas fuera Di Estefano otra Bernabéu otra otra Florentino pues hablamos de ese tipo de categoría y está fuera de toda la discusión Yo no le coloco a ese nivel No está De hecho no lo está No, no digo que digo que su nivel técnico como portero para mí no justificaría ser alguien tan gordo en la historia del Madrid o sea, sí uno de sus mejores porteros pero sin ir más lejos yo soy más de Courtois por ejemplo me parece mejor Sin duda No, no si es que esto trasciende trasciende al nivel técnico y a la calidad Iker estaba llamado a ser Estaba llamado a ser sociológico otra vez ¿no, Pepe? Efectivamente estaba llamado a ser uno de los ángeles de los cuatro o cinco ángeles que cuidan mi cama como se decía antiguamente en una oración para los niños ¿no? Y sin embargo la selección le desgastó le desgastó y le depauperó en el madridismo de una manera muy significativa o sea, por eso te digo que sirve como prueba yo incluso el mismo el mismo Sergio Ramos tampoco tampoco se puede decir que haya tenido un comportamiento el jugador nacional es muy poco generoso con el Real Madrid cuando va a la selección no sé si es por miedo no sé si es porque se sabe cómo se cuecen las castañas allí puede ser por muchas cosas estoy convencido pero digamos que el jugador nacional del Real Madrid que debería ir con la cabeza muy alta cuando llega a la selección da la sensación de que llega como con ganas de pedir perdón y a mí es algo que me enerva es decir estamos hablando de que la única selección en el mundo que de alguna manera podría sentarse a la mesa discutir con el Real Madrid sobre fútbol es la brasileña es decir que todo lo demás es una tontería son peanuts entonces y luego ya por hablar con Brahim y me interesaría vuestra opinión si vosotros fuerais amigos de Brahim ¿qué proyecto deportivo os parece más interesante el de Marruecos o el de España? el de Marruecos es que yo creo que el de Marruecos es el más interesante ahora mismo es que yo creo que es una decisión buena es una decisión buena deportivamente desde el punto de vista estrictamente deportivo ¿no? es así es así sí yo creo que ahí va a ser va a ser una de las cabezas visibles de una selección que es emergente porque oye la que llega a la semifinal del Mundial es Marruecos y con una media edad bastante buena quiero decir bastante joven un país emergente claramente en el futuro además están fichando están fichando jugadores han fichado también un lateral izquierdo del Madrid Jussi del juvenil que también tiene buena pinta o sea están a diferencia de España que desprecia a Nicopaz y deja que se vaya con Argentina y no pasa nada o Garnaccio o tal estos son activos así que a mí me parece empresarialmente una gran decisión por parte de Braem deportivamente seguramente también muy buena pero hay que decir que él prefería España por eso ha estado esperando seis años es que Braem tenía la opción desde 2018 de ir con Marruecos le ofreció en el Mundial teniendo él 17 años y lo rechazó porque bueno porque es verdad él se ve en España él se siente español yo creo que es eso él se siente español fundamentalmente se siente español por eso estaba esperando porque le hace ilusión representar al que él considera principalmente su país pero llega un momento en que ve que no le hacen ni puñetero caso que le maltratan que mientras los cubarsí de turno están en la selección a las primeras de cambio están llamándole todo el día no sé cuántos ¿cómo puede decir Luis de la Fuente yo no tengo que llamar a Braem solamente le convoco es un ejercicio de cinismo impresionante este señor a todos absolutamente a la lucha a la lucha a la lucha y a la lucha a Lenormand a Lenormand para que se nacionalizase español a Lenormand es un cinismo tremendo es un cinismo absolutamente tremendo pero a ti él está afagado de un cinismo de un cinismo grande sí pero además de una cobardía de una cobardía absoluta es decir saca el pecho de Machirulo y dice yo no llamo yo convoco pero si tú has tenido línea libre con Orange o sea si es que si has quemado la tarifa notas para a ver si vas a llamar a dos franceses y les vas a convocar sin preguntarles lo que tienes que hacer y es más y es más o sea decir encima afortunadamente como digo siempre la maldad preocupa cuando va acompañada de la inteligencia y en este caso pues me temo que la cosa no va por ahí los tiros pues tú no puedes decir o dejar caer o dejar entrever que digamos que te ha pedido cosas que no están dentro de lo correcto e inmediatamente después decir que no has hablado con él es como un poco no sé si eres si eres melenudo o tonto pero una de las dos cosas una de las cosas seguro que no eres entonces no sé ha hecho ha quedado a la altura es que además es normal que estas cosas le pasen porque este señor no se ha visto en algo parecido a la élite en su vida entonces es lógico que esté cometiendo este tipo de errores porque tú no has entrenado jamás un equipo que fuera de segunda división ya no te digo de primera y tú no sabes lo que es entrenar a gente a gente a la que tienes que tratar con cierto respeto porque son profesionales de primer nivel y aquí se nota de la FON pues que está encantado de la vida que es pues que aplaude pero hacia adentro o aplaude pero flojito o sea es pues eso es el entrenador o es el seleccionador que se merece esta selección o sea está muy acorde con o sea a mí me parece que es un buen seleccionador yo yo espero que siga con este con este criterio y y adelante yo contigo Lluis Lluis veo contigo a dónde a Xavi a Xavi a Xavi a Xavi con Xavi y con Lluis hasta el fin a la muerte a muerte mira como mira como me lo hila a Jesús es que parece parece que incluso os controlo porque iba a hablar de Xavi oye pero que me ha interesado mucho y es que se podría hablar mucho de esto el tema de los jugadores españoles cuando llegan a la selección que ha sacado Pepe yo creo que lo hemos sacado varias veces ya en la tertulia pero verdaderamente sienten y es un peso psicológico que les cae encima sienten que están en territorio hostil al Madrid está claro porque de otra manera no hablarían como hablan y no dirían hay que creer en el sistema arbitral como ha dicho alguno en plenas revelaciones del negreirato he dicho con la selección yo creo en el sistema arbitral o sea tú dices eso porque sabes que estás en la casa de los que están jodiendo al Madrid eso es eso es la casa de los árbitros que están jodiendo al Madrid y entonces tienes que decir eso porque te conviene decir eso bueno porque es tremendo es verdad y cuidado es que a lo mejor no tienen a lo mejor es que ni pueden hacer otra cosa a nivel profesional sí podrían hacer otra cosa pero sería un pequeño acto de heroísmo sería un pequeño acto que no quieren llevar a cabo vimos lo que le ocurrió a Arbeloa 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 fue un tío que fue muy frontal en todos estos temas y que del Bosque reconoció bueno el subconsciente del Bosque reconoció que le desconvocaba por motivos personales después dijo profesionales pero dijo motivos profesionales bueno fue así Xavi Alonso libró de milagro aunque fue un apestado en la selección en los últimos años porque Xavi Alonso era el mejor medio centro del mundo o uno de los tres mejores medio centros del mundo entonces hombre Arbeloa me lo puedo permitir con Xavi Alonso no pero fue así es verdad es un sitio a ver el gran drama el gran drama es que muchos madridistas percibimos todo eso como algo hostil si es que si es que ya es una pero es que lo es es que el gran drama es que tenemos razón Ramón es algo que trasciende incluso hace años hace años voy a contar una pequeña anécdota que para mí fue una pequeña epifanía hace años te estoy hablando antes de Twitter antes de que yo estuviera en Twitter debió ser en 2000 quizás antes de Mourinho no sé pero por ahí o en la época de Mourinho antes de Mourinho no hay nada antes de Mourinho tú hablas de la era antes de Mourinho vale me encontré con una amiga que hace mucho que no veía y tal y estaba en la estaba en la en la federación trabajando trabajando en la federación con un cargo poco poco importante no sé cuál pero no era un cargo no era un cargo top no era un cargo muy senior ¿no? y de repente le digo yo que soy muy del Madrid y me dice uy en la federación no queremos mucho al Madrid claro y yo dije uy aquí o sea aquí hay evidentemente aquí está aquí pasa algo y te hablo de hace muchos años ya y te hablo de una persona que no estaba arriba del todo con lo cual que estaba maquinando y tal no no era una persona que simplemente a la cual permeaba todo este sentimiento antimadridista de la Real Federación Española de Fútbol organismo del cual dependen los árbitros de España pero si es que todo es así y además os voy a decir una cosa trasciende al seleccionador porque yo no me siento ahora más cercano que con Luis Enrique por ejemplo ni con Del Bosque ni nada de esto solo hubo un momento que yo sí que percibí cierta o sea cierta cercanía o por lo menos cierta neutralidad o cierta sensación de que había una nueva oportunidad y es muy fácil de identificar sale Villar como salió que está imputado entra Rubiales que era alguien en teoría ajeno ¿no? a ese sistema yo soy consciente ¿no? y me consta que el Madrid supo que esa era una oportunidad ¿no? de comenzar de cero Rubiales también sabía que era una oportunidad de comenzar de cero con el Madrid quería llevarse bien con el Madrid y con el Barça y Lopetegui era el seleccionador Lopetegui que no tenía ningún tipo de prejuicio de partida con nadie de hecho llevaba muchos jugadores del Madrid creo que llegó a convocar a seis que se montó la mundial aquí en España porque llevó a seis y dura unos meses eso que además la selección iba relativamente bien hasta que Lopetegui se convierte en seleccionador en entrenador del Madrid Rubiales después de dar su beneplácito encantado monta en cólera y monta un numerito porque tres o cuatro periodistas de Barcelona se lo piden y volvemos a las mismas pero fíjate que está diciendo que has dicho que el antimadridismo de la federación trasciende al seleccionador ¿no? es que trasciende al presidente de la federación porque lo acabas de explicar porque Rubiales no quería caer en eso y tuvo que caer tuvo que caer por el entorno por la presión bueno fueron los periodistas básicamente los que cesaron a Lopetegui ¿no? después de haberle dado la enhorabuena Rubiales a Lopetegui en un comunicado en un comunicado colgado en la web en un comunicado que ha firmado por el Real Madrid para cuando acabe el mundial después se sube al avión le comen la oreja a no sé cuántos periodistas y se baja del avión y dice que cesa a Lopetegui porque eso no puede ser la cosa trasciende al seleccionador perdón no ya al seleccionador como has dicho tú trasciende al presidente o sea la Real Federación Española de Fútbol es intrínsecamente antimadridista como lo es el Atlético de Madrid o sea en la federación como lo que he explicado desde el Atleti le pasa a la federación y va ahora va a salir muy probablemente no entiendo que Rocha porque será el que tendrá los apoyos internos ya sabéis que es un censo muy reducido y me temo que se va a perpetuar todo esto y vamos a tener esa sensación permanente y joder y es que es un coñazo porque sientes volviendo a lo del sorteo sientes que si juegas contra el Madrid o el Barcelona contra el Atlético o el Barcelona te recuerda lo que estás viviendo aquí y no es lo que te apetece vivir te apetece vivir cosas nuevas Arsenal nuevos Bayern nuevos no hay más que no hay más que escuchar un poco a los locutores referentes de este país o sea te da la sensación de que de que a la siguiente fase han pasado dos equipos españoles y los hijos de puta de siempre o sea es decir están por un lado los equipos españoles y por otro lado está ese equipo del que no queremos acordarnos que siempre acaba ganando la Champions no muchas veces que es el Real Madrid no hay más que ver como de repente cuando en algún momento aplicando el reglamento de manera estricta no benefician al Madrid sino que aplican el reglamento de manera estricta y son cariñosos porque yo reconozco que ahí hubo un cariño hacia el Real Madrid con el tema del Leipid como oyes comentarios en la retransmisión de Carlos Martínez con el árbitro ahora que no cobra 300.000 euros y que ahora de repente pues ha recuperado la moral o el sentido de la moral diciendo hay que salvar el fútbol esto no se puede volver a ver esto no es el juego que nosotros queríamos y de repente una semana después ves un pisotón en el área que para Etarralde los pisotones no son discutibles salvo cuando pisa el jugador que pisa es un jugador del Barcelona y ahí tienes que escuchar como Carlos Martínez al que yo le agradezco que por lo menos ya le dé igual o que sepa que profesionalmente no le va a perjudicar sino todo lo contrario directamente dice bueno pues si no te lo pitan habrá que callarse o sea no podemos pasar por alto ya que lo mencionas en esta tertulia el pisotón interpretativo de Etarralde que dijo que ese pisotón era interpretativo y luego le han sacado un tuit le sacó Alberto Cosín un tuit de no sé cuándo donde decía pero ningún pisotón es interpretativo entonces claro es la dialéctica de siempre la doble vara de medir y tal es que Batman es capaz de capaz de sorprenderte en cualquier momento yo también tengo que reconocer que vi el que vi este partido lo vi con muchísima atención porque evidentemente lo vi de manera pirata con una con una licencia pues de no recuerdo de qué país como ahora el otro superhéroe Tebas Man Tebas Man va a acabar con la piratería o sea básicamente para que os hagáis un poco la idea lo que no ha conseguido Disney ni la Metro Golden Major ni Universal lo que no ha conseguido Tom Cruise Tebas Man lo va a conseguir ahora mismo hay una oficina en Hollywood donde están hablando en inglés y viene un tío y le dice Mr. Disney porque esto es como lo de lo vengo de Cheap esto es una empresa familiar Mr. Disney the problem is solved what a great new which problem dice the piratería problem we have we have a new superhero who is he who is he dice Mr. Disney his name is Tebas Man that's that's wonderful where is he from where is he from he came from Spain from the from the league Spanish football league y entonces el otro ya levanta una cesa y dice are you sure porque dice vamos no me cuentes o sea porque si hubiera sido claro es de una es de una ya no es que son enternecedores o sea ya llega un momento en que ya es como esos audios que tenía Florentino cuando por no querer llamar bobo algún algún jugador que hemos citado con anterioridad pero que no vamos a decir quién decía bueno es que el chaval es buena gente pero es un poquito corto pues esto es lo mismo ya que te es lo que lo que te lo que te transmite te vas o sea decir chicos tú sabes de lo que estás hablando o sea tú sabes que lo que quieres es ponerle puertas al mal tú sabes que encima están mintiendo y que ya no solamente él sino que todos los que han corroborado la noticia sabían que estaban mintiendo porque cobran de temas y te decían no no van a ir a tu casa o sea un día te vas a te vas a levantar vas a poner un pie en el suelo y va a salir una mano debajo de la cama y dices pues coño ¿de quién puede ser? puede ser de Tebas o si lleva un roles de oro también puede ser de Cantaleco ¿no? de Medina de Medina Cantaleco o sea puede ser uno de los entonces oye no pero eso es que estáis hablando aquí hay un tema el tema de la piratería que también ha sido bastante noticia en los últimos tiempos incluso con esa portada de marca condenando a prisión precipitadamente parece a muchos millones de personas yo es que me hago me hago una pregunta porque piratear también acarrea un esfuerzo ¿eh? tienes que buscar el streaming adecuado tienes que intentar que el streaming no se caiga no sé qué tienes que estar pendiente y tal la pregunta realmente es ¿vale la pena el producto de Tebas? para el producto de Tebas vale la pena la molestia de ponerte a piratear vale la pena buscar el streaming adecuado no sé qué estar pendiente que no se caiga cagarte en todo porque se ha caído el streaming y tal para ver o sea es un Alavés por ejemplo mi pregunta no no la pregunta seria y que además os traerá a vosotros y espero que nos la conteste alguno de nuestros de nuestros yotuvidentes es ¿por qué siempre se corta el streaming del Madrid y el del Barça lo ves de puta madre? o sea el streaming del Madrid yo tengo que abrir tres teléfonos para tener tres streaming distintos y cuando se corta uno seguir viéndolo en el otro y en el otro y el del Barça macho va como un tiro o sea lo ve mucha menos gente digan lo que digan lo ve mucha menos gente o sea es como como decir y ya te digo que la que la supuesta amenaza al usuario final ha sido pero vamos a ver que es que se han cargado o sea la piratería ha acabado con la música tal y como se concebía ha acabado con Sony acaba con CBS te vas no hagas el ridículo no hagas el ridículo la única posibilidad que hay es ofrecer un producto mucho más competitivo ahora mismo como se combatió la piratería musical creando Spotify claro música gratis pero con posible premium ¿no? premium se llama ¿no? eso es pues te ponen una tarifa muy 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 competitiva para no escuchar anuncios y si no pues escuchas anuncios es decir pues es que claro o sea no le puedes poner puertas al mar y luego ya pues ya te digo o sea los ejemplos que ponía Juanma Castaño es decir no es que a ver a mí es que las gulas me gustan pero si no me las puedo comprar no voy al supermercado y las robo es que ese ejemplo no es cierto o sea es que lo que tú no es que no puedas ir al supermercado a robar las gulas no es que tienes un vecino que hace así te toca la ventana y te dice oye que tengo que tengo angulas de sobra ¿te apetece tomarte un platito de angulas? eso es con lo que tú estás lidiando ahora mismo así que no yo no yo no voy a no es que me lo traen a mi casa o sea me lo traen a mi casa y entonces es como encima todo esto aplicado en la sociedad latina pues imagínate o sea lo competitivo que tienes que llegar a ser para que para que para que no caigas en algo que te sale gratis o sea es que es es que es ridículo y siguen en esa historia los americanos ya han inventado esto es que existen las plataformas de pago pero es pago a la carta es decir tú puedes suscribirte a los partidos de Madrid porque no quieres ver los de Osasuna puedes suscribirte a a X partidos al mes o a la semana puedes digamos ese es el fútbol a la carta claro son productos mucho más competitivos por cierto seguramente ¿no? retransmisiones mucho más neutras ¿no? porque porque bueno todo está mucho más profesionalizado y eso es lo que eso es lo que yo creo que está buscando la Superliga con esa plataforma de Unify ¿no? más allá del poder ¿no? el patrimonio que puede acumular con de datos ¿no? y que explicaba Pepe el decir oye mira vas a tener la opción de verlo gratis pero pero mucha gente lo vais a vais a comprar la el freemium ¿no? el la suscripción porque vais a querer una serie de servicios garantizados o que no haya anuncios y ya está ¿sabes? y de alguna manera el usuario va a tener la sensación de que elige porque realmente va a poder va a poder elegir ¿has dado con el eslogan? yo creo que perdón creo que no sé si lo hemos dicho aquí o lo he dicho en otro lado o como ha sido la cosa te pasa es un tío que tiene un videoclub en el año 2024 tiene un videoclub un blockbuster de esos y tal de los 90 y está indignado porque se ha entrado de que existe una cosa que se llama Netflix y la gente ve ahí las películas y no va a su videoclub a comprar pero macho deja de quejarte deja de quejarte y espabila espabila y muévete para hacer tu producto más competitivo para encontrar los canales de distribución adecuados al mismo y deja de y deja de encima encima en el colmo de todo es que el propietario del videoclub está intentando criminalizar y estigmatizar al que está al que está usando Netflix o al que quiere usar Netflix es que no sé lo que está pasando y lo mejor de todo es que solo tiene películas de cerezo en su videoclub claro o sea decir porque tú puedes hacer algo gourmet tú puedes tener a John Ford tú puedes tener a Casabé tú puedes tener tú puedes tener a Scorsese es decir bueno pues no mira es que esto no se ve la calidad que yo te la yo te la tengo esto lo tengo en 10k y tengo todos los extras no 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 te está vendiendo los vingueros y desde que amanece apetece entonces y te dice que eso es lo que tienes que ver porque él te lo manda entonces es como es como como o sea es sinceramente es enternecedor o sea porque ver como piensa que puede luchar es una ridiculeza absoluta es como cuando vino cuando vino la la Superliga y el el CEO dijo aquello de que de que esto y por cierto todo esto va a ser gratis que tú has tenido un lapsus lingüe que me parece un concepto que si lo oyera el CEO Ramón te aseguro que te lo te lo agradecería porque es el concepto es freemium o sea la Superliga te da un servicio freemium o sea es decir es que el concepto existe freemium Spotify es freemium por ejemplo porque puedes consumirlo gratis pero también tienes la posibilidad de de suscribirte y de tener un servicio freemium entonces se le llama freemium no 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 lo estoy expresando bien o sea no me estás entendiendo porque mi pronunciación no es tan buena no es premium es freemium o sea te damos todo pero gratis freemium F R E E o sea sería un nuevo concepto es decir no no pero que existe que existe el concepto freemium que no es una no es un hallazgo mío no es un hallazgo mío que eso existe pero precisamente lo que hace referencias a lo que podría ser la Superliga un servicio gratuito pero que tienes la opción bueno pues de tener mayor calidad pues de evitarte anuncios o de tener contenidos extras que con una suscripción de de pago dejadme una opinión rápida sobre la autorreivindicación que se ha hecho Xavi Hernández después de eliminar al séptimo de Italia de pasarlo mal porque hay un penalti que no le pitan ¿no? al Barcelona porque hay un cabezazo con 2-1 que es más claro que el agua y que se acuerde incluso de un artículo de Ramón Besa de noviembre donde decía que el Barça es el bufón de Europa porque yo creo que era un artículo bastante lógico después de perder contra el Sátar o contra el Amberes uno de esos dos partidos que había perdido o sea es que el personaje de Xavi está llegando ya a unas cotas que yo de verdad no me esperaba dejadme una opinión rápida que me tengo que meter ahora en el directo pero no quería dejar pasar la ocasión porque incluso ha desviado ha desviado las buenas noticias que sí que tenía el Barça por la clasificación y se ha hablado de nuevo de él me parece significativo del personaje y del estado en el que está la institución o sea que el entrenador de la institución se permita sacar pecho porque han pasado a cuartos de final tiene mucha tela pero también te digo que claro es que hacía mucho que no estaban en cuartos de final es que estaba la última vez que estuvieron en cuartos de final acababa de caer el COVID encima fíjate si ha llovido y por cierto en esos cuartos de final cayeron 2-8 contra el Bayern de Múnich entonces esto denota primero que el tipo está fuera de sí que está fuera de la realidad que está muy enfadado con el mundo porque considera que el mundo no es justo con él ese tipo de persona pero luego esto demuestra también hasta que punto la institución está deportivamente semi muerta y que si no está muerta del todo es porque artificialmente la están rescatando a nivel arbitral a nivel chanchullos tebas y tal pero el Barça está absolutamente moribundo y su entrenador él piensa que es lo contrario pero es la mayor prueba de eso con esta cosa también están absolutamente pretenciosa de otorgarse el mérito de que las cosas les va a llenar un poquito mejor por haber anunciado que se marcha al final de temporada que es una cosa que le da a todo el mundo completamente igual y él cree que ha sido un acierto estratégico acojonante pero es algo totalmente novedoso como él mismo se autocalifica como que era el que estorbaba mira ahora en cuanto he dicho que me piro ya esta gente como que ha visto cierto alivio creo que fue Bélgica que estuvo como varios años sin presidente porque no se ponían de acuerdo en la investidura y el país mejoró los datos económicos fue para arriba y decían el gobierno sobra el gobierno sobra pues lo de Xavi lo mismo pues os tengo que dar os tengo que dar noticias muy preocupantes porque Xavi tiene un plan lo que pasa es que le da le da para la final de la Champions no le da para más o sea decir porque Xavi ha dicho dice joder yo he dicho que me voy a esta temporada y hemos pasado a cuartos le ha dicho su hermano dice pues esto tenemos que implementarlo tú ahora di que juras que no vas a volver nunca al Fútbol Club Barcelona y entonces pasarán pasarán a semifinales porque harán una fiesta diciendo joder este ya no va a volver ocurra lo que ocurra y sigue en semifinales promete sobre la Biblia que no vas a entrenar a ninguno de los equipos jamás ¿no? y te da para llegar a la final el único problema es que para la final no tienen mensaje es el único problema están aquí diseñándolo pero lo tienen pero ya es demasiado radical ya es demasiado radical pues oye muchísimas gracias por compartir conmigo esta tertulia estrella Galicia 0-0 cuando veáis este vídeo pues ya tendremos rival ¿no? pero habréis visto nuestras reacciones más sinceras previas ¿no? nuestros apriorismos como ha dicho Jesús de forma muy clara muy meridiana y sabréis pues quiénes estamos contentos y quiénes estamos tristes lo que sí es verdad lo que sí es verdad es que es muy difícil que no haya morbo en los cruces porque salvo el Borussia que yo sepa salvo el Borussia todos tenemos cuentas pendientes o sea decir bueno el Borussia el Madrid y el Bayern que serían pues dos viejos conocidos pero ojo ojo que le toque al Madrid el PSG y que puede pasar que puede pasar o sea ojo ojo el marrón el marrón que le cae a Mbappé o sea espero que no espero que no por el tema de Mbappé entre otras cosas hombre pero escucha si le cae el City y le sale una eliminatoria tú fíjate fíjate que bonito sería o sea que eso sí digamos que Mbappé tiene que tener muy mala suerte para no tener una eliminatoria que el Madrid vea con buenos ojos o sea porque salvo el Madrid pues tiene tres sitios donde caer que no va a decir pues empieza a trabajar empieza a trabajar por él por cierto es cierto lo de las olimpiadas ya para despedirnos ha dicho que no no va a ir no va a ir pues es un es un detalle a mí me parece que me parece que es un buen gesto entre eso y que viene ganando menos dinero del que podía ganar el PSG yo creo que se va consolidando pues algo que es bastante lógico es que en 2022 aparte de la montaña de NEO que le pusieron era prácticamente imposible decir que no y en 2024 creo que sí que él es consciente de lo que significa llegar al Real Madrid llegar al Real Madrid significa renunciar a los juegos porque es pensar en tu carrera y significa bueno pues ganar un dinero que es descomunal pero que está dentro de los planes del Madrid y de las posibilidades del Madrid así que sí eso no va a ir a los juegos y no va a ir ningún jugador del Madrid a los juegos o sea eso es generalizado es generalizado sí sí pues oye muchas gracias o sea Luis de la Fon Luis de la Fon no va a convocar a Brahim todavía como sub 24 no eso ya esa posibilidad no se da tampoco no va a poder no va a poder vamos vamos a tener que ir a las olimpiadas sin madridistas que le vamos a hacer bueno tendremos a tendremos a Rafa Nadal que será un buen representante de buen representante del Madrid pues oye que un abrazo enorme y que nos vemos en la siguiente y ahora pues nos vamos a conectar nos vamos a conectar a tu canal para ver bueno queda todavía un poquito no que esa es a las 12 o a las 12 y media es a las 12 pero yo empiezo en 4 minutos o sea que me conecto ya pues a la a la venga descansa 4 minutos chao 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 chao